bendiciones buen día aquí tenemos que vamos a hacer un arroz con gris tenemos nueve vasos de frijoles negro nueve vasos y le pusimos grano suficiente para el con gris ustedes le van poniendo granos suficientes si lo quieren con poco si lo quieren con mucho grano a mí me gusta con mucho grano al final yo le pongo los últimos granos que hay ahí ya le puse el sofrito le puse ajo cebolla culantro le puse laurel le puse pimiento verde unos pedacitos y le puse bacon o ahumado esto como un ahumado que yo compro y entonces se lo sofrío lo sofregué aquí y ya se lo puse y ya está listo ahora él está caliente pero vamos a prenderlo más ahí yo los ablande allá afuera en esta olla eléctrica y entonces ya estamos listos ya tiene su gusto vamos a ver yo me lo pruebo aquí en la mano está bien le voy a poner un poquito más está bien pero le voy a poner un poquitico más no tanto vamos a quitarle esto bendiciones a todos los amiguitos de mi canal preparando un con gris vamos a hacer una cena familiar acá viene mi hija con mis nietos entonces aquí ya tengo las nueve latas de arroz para lavarla y aquí tengo los boniatos los boniatos americanos ya están hervidos con unas ramas de canela y unos pedacitos de anil me falta pelarlo picarlo que los voy a poner al horno no sé si lo pongo en el horno de acá adentro o en el de afuera pero todavía entonces y aquí tenemos vamos a hacer estos ribéis en carbón allá afuera mira el mister veneno mirenlo anda preparando ya las parrillas y el carbón porque no lo quiere hacer en el barbequeo lo quiere hacer en el carbón queremos hacerlo en el carbón entonces tenemos estos ribéis para hacer estos son 3 aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 1 y estos chorizitos que compré a los muchachos les gustan yo no puedo comer chorizo me hace daño y voy a fregar voy a lavar el arroz o fregarlo como le llamen porque ya es hora de ponerlo ya es hora de ponerlo y voy a estarlo fregando no quisiera tengo una mano antes no quisiera cortar porque después como que me falta y no cogí el apoyador ni nada pero si tengo que cortarlo lo voy a cortar ahora porque después no voy a poder subirlo porque tengo problemas con el con el editor tengo problemas con el editor y aquí estamos lavando y ahora cuando yo lo lave vuelvo a coger lo vuelvo a como es? deposito el arroz y nos vemos en un ratico bueno ya vamos a poner el arroz vamos a poner el arroz y vamos a menear y quiero el quiero como se dice voy a ponerlo aquí lo voy a poner aquí y voy a limpiar lo que queda de arroz ustedes saben esto está en mi canal aquí en el canal está hecho arroz con gris cantidad cantidad aquí hay nueve latas nueve latas y entonces voy a poner un poquito más de granos de frijol que hay aquí porque al menear el arroz me doy cuenta que estos granos se los voy a poner vamos a ver si está buena de sal porque le puse un poquito más de granos y eso y vamos a tapar voy a enseñarle para entonces taparle así está lo vamos a taparle y voy a tener el papel aluminio en mano para para cuando se esté secando bueno así a este punto lo vamos a remover lo vamos a mover y le vamos a tapar con papel aluminio y ahora lo vamos a tapar con papel aluminio ya lo tengo listo aquí y ya no lo vamos a tocar más vamos a ponerle papel aluminio hoja de plátano pero no tengo hoja de plátano a mí me encanta la hoja de plátano pero no la tengo lo que tengo aquí es un papel aluminio bastante maluco pero es el que tengo bueno entonces lo cubrimos lo voy a cubrir con esta tapa a presión a presión y entonces lo dejamos tranquilito ahí y le bajamos una raya aquí le bajamos aquí para como para medium ahí y déjenlo ahí y cuando esté listo ya les enseñaré ahora voy a a preparar los bonitos aquí en esta fuente le voy a echar un poquito de aceite de oliva y le voy a a embarrar con la brocha embarrar con la brocha y voy a a pelar los bonitos los voy a poner aquí ya tengo los no prendidos entonces yo iba a buscar yuca pero de verdad que la busqué ayer y no la encontré y entonces dije bueno yo tengo bonito americano pues lo voy a hacer para acompañar el congris entonces también voy a hacer ensalada de tomate con ensalada de tomate con con una lechuga que tengo acá aquí tengo todos los cacharros que tenía dentro del del horno como lo prendí y voy a freír unos tostones estos que están más verde son los tostones vamos a ver como me quedan los tostones los platanos no están muy muy pero es que no están para chicharrita pero para los tostones los puedo recuperar y así estamos y ahorita le enseño el final del congris así que así está ahora nosotros chequeamos aquí ya yo acabé ahora de levantar de metí la espumadera es que tengo una sola mano y nosotros chequeamos todo lo que ha secado y meneamos para que el fondo todo el arroz quede parejito y cocinado completo todo el sangrín quede parejo y entonces ven le damos su vuelta y entonces ahí lo quieren con más grano si les quedó aquí le echan si no les quedó no le echan yo lo quiero así ya yo no yo lo quiero así ya meneamos y déjame coger esto porque no encuentro los paños están para allá ahora los guantes y vamos a tapar y ya que acabe de secar más todavía que cocinete el grano que se levantó de abajo de arriba que el de arriba vaya para abajo y el de abajo para arriba y punto ya esto va a estar bueno ya se quedó con gris ahora lo voy a pasar para calienta 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 miren ahí somos bueno miren que rico ya esto está listo bien listo vamos a paletearlo y ya yo lo que lo voy a poner es para que se mantenga caliente en bien bajito en slow bien ahora lo vamos a poner aquí y lo seguimos tapando manteniendo su calor pero ya no se quema ni nada eso y ya solo mantiene su calorcito y listo el congris los boniatos le puse azúcar y bueno ya lo que nos falta es sacar esto para afuera pero voy a pelar unas papas porque los muchachos les gusta las papas fritas no son de comer mucho el tostón esto para nosotros los mayores y los muchachos que coman las papas fritas que ahora voy a poner las freír cuando saque esos tostón bye los quiero hasta el próximo video